Bueno, venimos siguiendo el factor climático, nos va a acompañar por el asoleado, así que si hace frío simplemente una camperita y a disfrutar en familia, este domingo a partir de la hora 14 en la Plaza General Paz, donde se van a desarrollar diferentes actividades, es una feria multiexpresiva, donde va a haber postas de juegos para que participen todos los chicos, van a estar dispuestos en toda la plaza y parte del anfiteatro también, diferentes actividades, van a estar los bomberos con su característica actividad que presenta todos los años para que los chicos se diviertan, vean el camión de bomberos, tengan lugar en ese espacio, y también hemos articulado con diferentes áreas de la municipalidad que van a estar participando y desarrollando también otras actividades, juegos, competencias, hay competencias deportivas, bueno, una tarde para disfrutar a pleno, van a participar los talleres culturales, los talleres deportivos, tenemos el área de zoonosis, que va a estar con la adopción de cachorros, va a estar el área de apoyo escolar, el área de taller, la parte disciplinaria que tenemos acá en Cultura, que las chicas van a estar realizando juegos educativos, el centro de apoyo al niño y la familia, el área de tránsito que va a estar con el ya conocido circuito con karting para que los más chiquitos se diviertan muchísimo y a la vez aprendan, y lo que más les gusta a los chicos, muchos premios para sortear, muchas golosinas. Todos los niños que asistan se van a ir con su paquetito de golosinas y, o si tienen suerte, también algún juguete o algún premio, hay bicicletas, hay diversos juguetes, así que está todo dispuesto para que sea una tarde para vivir en familia, desde las 2 de la tarde, desde las 14 horas hasta la hora 17, 30, 18. Desde las 2 de la tarde, o sea, festejo único y centralizado que se efectúa en la Plaza del Centro, la Plaza General Paz. Sí, así es, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien, bien. Trabajando muchísimo para que esto realmente sea un día de fiesta. Hacemos hincapié en el horario, porque el año pasado se nos fue un poquito, iniciamos un poquito más tarde por la convocatoria y demás. Después se nos hizo tipo 7 de la tarde y ya está muy fresco para los niños. Y se pone oscurito también a esa hora. Oscurito, exactamente. Exactamente, entonces estamos tratando que la gente, ni bien termine de almorzar, cargue a toda la familia y se venga para la Plaza General Paz con el mate para disfrutar una tarde llena de alegría. Claro, qué mejor momento para los chicos. Exactamente, también va a estar el secal con el bufete, así que solo el mate para disfrutar y estar, y los chicos pueden competir, jugar. La verdad que estamos trabajando muchísimo para eso. Y vuelvo a reiterar, va a haber golosinas para todos. Si vos vieras cómo tenemos acá las oficinas, parece una distribuidora de golosinas, porque tenemos el Benísimo armando todos los paquetitos y todo. Así que estamos muy contentos haciendo esto para todos los niños de la ciudad. Bueno, Claudia, va a ser un gran festejo, no tengo la menor de las dudas, prepara la golosina. Acá hay gente que quiere llevar ya la reposera. ¿Se puede la reposera? Sí, por supuesto, se ponen con la reposera, mientras los niños juegan, no hay ningún problema. Tengo que también agradecer muchísimo, Ricardo, si me permitís a todas las empresas que dijeron presentes para este evento, que las bicicletas y los juguetes los tenemos todos, gracias a ellos, ni bien me puse en contacto con cada una de las empresas. Inmediatamente dijeron que sí y se prestaron para ayudar, no solamente con el tema de los juguetes, sino también para brindar su apoyo. Estamos muy contentos con eso. Y tenemos, bueno, Rosetti, AFA, Cooperativa General Paz, Fusetti, La Mutual Coispu, Bertotto Boblione, Metal4, tenemos Fertec, no me quiero olvidar de nadie, cambio de visión. Pero el agradecimiento es para todos, claro. Para todos, para todos, no me quiero, Tarjeta Marcos Juárez, no me quiero olvidar de nadie, por eso a veces no nombro a todas las empresas, porque no me quiero olvidar de nadie. La verdad que ha sido una respuesta increíble, total, absoluta e inmediata. Así que, como siempre, toda la ciudad de Marcos Juárez es solidaria para que esto sea un festejo entre todos, organizado desde la municipalidad. Así que estamos muy contentos y esperamos a todos los niños con sus familias en la Plaza General Paz, este domingo a partir de la hora 14. Bueno, acá Marga no está, está produciendo un caos en la ciudad porque está haciendo el examen de manejo, pero me dejó la pregunta, ¿qué hacen aquellos que no son niños, pero como ella, tienen alma de niño? Que tienen que venir también, van a participar, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aparte también tenemos que hacer otra invitación, que también es un orgullo para nosotros, porque nuestra ciudad va a estar representada en la fiesta de la comida, el disco que se realiza en Montevuey. Claro, ya el domingo, sí, sí. Exactamente. Bueno, el taller de cocina municipal que está, cuyo profesor es Gustavo Bancoli, cuando me llega la invitación desde Montevuey, inmediatamente se lo transmití y se han puesto a trabajar muy, muy contentos, muy entusiasmados, porque también participa el stand en su decoración y con respecto a la comida, no te puedo explicar, Ricardo, la comida que van a presentar, el nombre es del río y de la tierra, le han puesto ese nombre, justamente porque van a trabajar con pescado, con vegetales. ¡Ay, qué rico! No, no, no sabés la exquisitez, porque pude probarlo, pude probarlo y no lo digo para quedar bien, ni nada, te aseguro, es una exquisitez, así que estamos muy contentos con eso también. Así que los que no son niños y a veces no saben qué hacer, quieren hacer unos kilómetros a Montevuey, que vamos a estar muy bien representados en la fiesta de la comida, el disco. Ahí está, después quédate por línea prima un segundo, que Marga te toma nota del teléfono de Bancoli y se lo podemos ubicar para... Ah, ¿lo tenemos? ¿Está? Ah, sí, bueno, claro. Gustavo Bancoli, ¿eh? No, no el hermano, no Sergio, el queridísimo oso. Ese no, es el hermano. Mire, yo pregunto, tengo a la justa y, claro, acá tienen el nombre del otro, Bancoli. Claro, no, porque sean como... Ayer también me hicieron una nota y me decían... Claro. No, 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 es el hermano que es cocinero y realmente está manejando el taller de cocina, tienen una asistencia en el taller de cocina de alrededor de entre 17 y 20 personas los fines de semana. Realmente sabemos que la comida también es cultura, así que, no, no, trabaja con productos autóctonos, la verdad que está haciendo un excelente trabajo, así que, bueno, digno de destacar, como todos los talleres municipales, ¿no?, que están a cargo de Marcos, de Marcos Montechiari. Y, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy contentos con todo este trabajo y, bueno, los chicos realmente nos van a representar muy bien ahí en Monteguay. Así que, como verás, hay actividades para todo el mundo.